Buenas tardes profesoras, soy Saida Alejandra Colque Canaviri del curso 5º A y hoy hablaré sobre la fundación de Tarija. La ciudad de Tarija fue fundada en 1574 por el capitán Luis de Fuentes y Vargas, llevando el nombre del primer español que inició la exploración del territorio Bernardo de Tarija. El principal objetivo de la fundación de Tarija fue establecer un antemoral de las incursiones de los terribles chiriguanas, desde el Chaco y por aprovechar de las ventajas geográficas que a la región brindaba, al desarrollo de la agricultura y la ganadería. En 1572 Toledo había penetrado personalmente al territorio de los chiriguanas y se persuadió de los peligrosos que eran para las poblaciones, tanto naturales como españoles de las tierras chiqueñas, por donde vino su interés de eliminar aquel peligro causa inmediata para la fundación de Tarija. A orilla del río Guadalquivir, por medio de la Provisión Superior del 22 de enero de 1574, Toledo encargó la fundación al capitán Luis de Fuentes. Fundada ya la ciudad, los misioneros realizaron la conquista espiritual de los nativos narigenios. Principalmente en el siglo XVII, misioneros franciscanos, dominicanos y jesuitas llegaron a Tarija desde donde partían a la peligrosa zona del Chaco. En 1807 fue anexada la provincia de Salta, mientras una votación por los vecinos de Tarija y apoyo por las fuerzas a las órdenes de Antonio José de Sucre, bajo el mando de Francisco Burdel, a la entrada de su provincia a la recién creada Bolivia en 1826. Tarija es ciudad originalmente fundada con el nombre de Villa de San Bernardo, de la frontera de Tarija. Es un municipio y una ciudad de Bolivia, capital del departamento homónimo que se encuentra ubicada en el valle del río Nuevo Guadalquivir. A 1874 metros, ya en la época de la República, la antigua Villa de Tarija fue elevada al rango de ciudad por la ley del 23 de enero de 1827. Cuatro años más tarde, el territorio tarijeño se constituía en Departamento de la República, ley del 24 de septiembre de 1831.